Next in arena will be number 121 from USA, Julie Wells riding the Adem du Tot. Próximo en pista desde Estados Unidos, Julie Wells riding the Adem du Tot. Results for Ivan Dalton, it's a total of 12 points for four time in 72 seconds 55. 12 puntos totales, cuatro por tiempo en 72 segundos con 55 centésimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.